Hola gente, ¿cómo están? Buenos días. Es muy temprano, yo sé, es muy temprano, lo tengo claro, tengo una cara de sueño de la concha, la lora, pero bueno, yo la verdad honestamente, generalmente, no suelo meterme a discutir con la gente, digamos que cada uno tiene su opinión y mis videos son en base a mi punto de vista y a lo que yo he visto en mi tiempo de, digamos, de youtuber y haciendo este tipo de contenido, claramente. Digamos que opino y doy mi opinión en base a ciertas cosas que para mí son reales y obviamente hay gente que no va a tener la misma opinión que yo y eso está claro y está bien, no hay problema, pero hay que tener fundamentos como para poner o responder algunas cosas. Entonces, en este video voy a hacer una pequeña reacción y vamos a leer algunos comentarios de las personas que defendieron a Azúcar o Paraneras Gamer y yo les voy a mostrar y les voy a tapar la boca, digamos, a toda esta gente que las defendió. Porque quiero que se den cuenta de lo mal que pueden estar, digamos, y que me da un poco de risa que defiendan lo indefendible, siendo que siempre van a haber gente que ama a esta gente, digamos, y inventa cualquier excusa con tal de defenderlos y con tal de decir que son vírgenes totales, ya, o sea, eso está claro. Entonces voy a leer los comentarios que hablan sobre, digamos, los posibles lugares donde ella pudo haber sacado estos pokémones, digamos, y luego me voy a ir al wiki oficial, o sea, a la página oficial de Pokémon GO, donde sale el evento y donde muestra que pokémones exactamente salieron en ese evento para que simplemente tapar la boca y reírme un ratito de la estupidez, digamos, que es defender a alguien sin tener, digamos, o sin analizar o sin ver realmente la información real, ¿ok? La información real, y por eso es que decidí, digamos, tomar la información real de Niantic, para que no haya ningún tipo de, digamos, de planteo aquí. Y van a quedar, o sea, al final van a quedar como estúpidos, porque, digamos, lo que les voy a mostrar va a aclarar y va a decir exactamente que ustedes, su supuesta amiguita Paranayas Gamer, o sea, los superfans, digamos, la gente que la defiende a mares, se van a dar cuenta que están equivocados. Entonces, al final, este video, como digo, no lo suelo hacer, pero en este caso lo voy a hacer y voy a leer estos comentarios y después vamos a analizar mi información. Entonces, aquí, Henry's S2 dice, y el Safari del 2017, bueno, ese lo han nombrado bastante, pero lo vamos a ver después. Ahora, pero, bueno, buen video, así como aportan el tema del 2017, hubo un evento en España de zona Safari, donde pudieron sacar varios regionales. Recuerdo a Chansey y Kangaskhan, pero creo que no se podía tener a Tauros, quizás averigües, averiguando eso, quedaría confirmado. Y aún más confirmados, bueno, este tipo lo que está haciendo es, no está haciendo un hate ni nada por el estilo, pero sí está comentando de que no sabe si salió Tauros o no. Tauros no salió, pero Kangaskhan sí salió y Chansey no lo sé, ahora lo vamos a ver. Y ahí subió un tutorial, bueno, eso no importa. El 2017 fue un Safari Song en la maquinista de Barcelona, pues ese tiempo tiene esos Pokémon. Igual no quiero que sea todo... Ahí ya está, no está defendiendo al 100%, pero ahí dice que hubo un Safari Song. No fue un Safari Song en Barcelona y contestó dos veces, o sea, ahí lo mismo. Buen video, Shaggy, no sé qué. 2017 no había evento, 2017 no había intercambio. Y bueno, obviamente Dinomón también la defiende, ¿ok? Y esos son los comentarios, no son muchos más, la verdad, o sea, a menos que haya alguno pendiente, pero no creo. Bueno, no hay ninguno pendiente. Entonces vamos a leer un poco la información original de Pokémon GO para que ustedes entiendan y vean los Pokémones que estaban saliendo en el 2017, ¿ok? Y los eventos que iban a ver. Eran tres eventos, ¿ok? Fiske Storberg, Copenhague, digamos Dinamarca, Centrum de Miner... Estos son los lugares donde iban a salir el evento. Mall of the Miner, no sé qué, Suecia, Malsving, Países Bajos, no sé qué. Tal vez mi pronunciación es como el pico, pero bueno. Alemania, no sé qué, Francia, París, la maquina de Barcelona, España, perfecto. Ahora, aquí podemos, si quieres, puedo leer un poquito lo que hice. Dice Pokémon GO Fest, se acercaría rápidamente, esperemos que estos estén tan emocionados como nosotros. Queríamos compartir algunos detalles sobre los entrenadores, porque bueno, parte de participar en la jornada... Bueno, esto es como una invitación nomás. Durante el día habrá tres ventanas de desafíos en las que entrenadores en todas partes trabajaran juntos. Esto es lo típico que los distintos equipos juntan puntos para poder llegar, digamos, algún desbloqueo de algún Pokémon, para desbloquear premios globales. Durante la ventana de desafíos en los entrenadores, desbloquear los beneficios jugadores Pokémon. Nada de esto dice exactamente qué Pokémon es. Pero, pero, acá arriba, digamos, uno puede ver exactamente qué Pokémon es salieron en ese evento. Porque acá está, o sea, aquí está. Entonces, en Barcelona salió Kangaskan. En París salió Pikachu Bueno, yo no me acuerdo el nombre de este Pokémon Y en Umberzoon Salió este Pokémon de acá Que tampoco, esto es la pre-evolución De Chansey, creo Y salió este otro Pokémon de aquí En Parras, pero ella está Ella debe estar aquí, en Barcelona O sea, Kangaskhan es lo que le tocaba Y no le tocaba nada más Y hace Ampharos y otro más O sea, y Snorlax, digamos Pero como ustedes pueden ver, este y el Unon Miren, acá el Unon acá arriba También salía, ¿no? Pero como pueden ver, no hay Ni un Taurus dentro de este evento Y este es, vuelvo a decir, esto Es La página oficial De Pokémon Go, o sea, no hay Más información, digamos, esto es Estos son Los Pokémones que salieron en ese evento Entonces Aquí es cuando digo Cuando digo que realmente La gente se equivoca Y a veces defiende por defender Honestamente O sea, a veces No sé Como que por tratar de defender A sus Que yo no entiendo el amor Que les tienen En serio, yo no lo entiendo Pero bueno Por tratar de defender A sus Amorcillos del mundo Terminan cagándose solos Y la imagen lo dice todo O sea, la imagen lo dice todo Esta es la información también De Niantic Que muestra exactamente Lo mismo Entonces Probablemente aquí Hay un poco más de información Esto todo es O sea, a mí con la imagen Me queda todo claro Y es lo que hay O sea, no han salido Más Pokémones Para ese evento No existe Taurus En ese evento Y bueno Y no todos Obviamente Pero hay gente Que sigue luchando Contra, digamos La realidad ¿No? La realidad La realidad En que no salió Taurus En ese evento No salió Taurus O sea, no estaba Taurus Y con respecto Al intercambio Para que alguien Te intercambiara Un Pokémon En ese tiempo No había intercambio A distancia Ni nada Yo creo que hasta el día Ni siquiera lo hay Intercambio a distancia Si no me equivoco Creo que tienen que estar A un rango Digamos Y eso Pero, o sea Que me digan Que fue por intercambio Digamos que no les creo O sea Honestamente No les creo Ahora Este video Simple y llanamente Era para demostrar Lo equivocado Que estaba esta gente Digamos Con respecto al evento Vuelvo a decir No hay Mayor información Eso es lo que hay Y esto es lo que hay Y yo me baso en Niantic Y me baso en la foto Donde muestra Los Pokémones Que van a aparecer ¿Ok? Eso es lo que yo me baso Porque aquí Más acá abajo No dice absolutamente Nada con respecto A este evento O sea Evento Pokémon Pero Vuelvo a decir O sea Es Esto es lo que es Entonces Por favor Déjense Inventar Déjense Defender Lo indefendible Y dénse cuenta De que hay cosas Que son reales Y que Aunque les guste O no les guste Digamos Están cagadísimos ¿Me entienden? Es lo que es Si quieren llorar Por alguna persona O no quieren llorar Por alguna persona Háganlo Ustedes quieren Lloren Pongan ahí Que fue por intercambio Que no Que salía justo En ese momento Y la cacha les va Pero al final Están perdiendo su tiempo Porque al final Están quedando Están quedando En ridículo Digamos Con el simple hecho De buscar La página oficial Y ver la imagen Donde están Los pokémones Que van a salir Y ya está Así que nada Que tengan un buen día Los veo pronto Y bye Suscríbanse Dejen like Comentenle Y compartan el canal Y si quieren Tienen información Comuníquense conmigo Para poder hablar Y que me pasen Un poco esa información Y yo poder utilizarla